El perro no muerde si ladra y ladra las mismas palabras que te abras A la verga vato en esto no das mas, das pa' atras ya no hay crack Explícame a que le tiras, te crees mas que los demas en San Nicolás De que cruel y buen, el código dando el cien Critícanos, hasta tu envidia nos hace bien Consejo cabrón, ahorrate tus comentarios como tu varios lo intentaron y les falta lo necesario Mejor reza, que Antonio López regresa, me falta una pieza para empezar a cortar cabezas Ya veremos, dijo el ciego, te entrego mi ego y con el pinche código pego Tu no eres de mi calaña, el estilo que te daña a la malagueña colmaña Me tienes encima, tan loco como el puto clima, rapero proviene de rap, intenta rimar, imagina Me fascina la pinche lima, mi inspiración, tu vagina, de la cabina por las esquinas y para reventar bocinas Aunque me taches, de lo que me taches, doble H de la H, pinches la paches M-A-G-O, magnifímico, mágico mi código Déjame, me mezclo ahora, hora, precia que cruel y buen te devoran Dame un micro y no lo suelto, derramo tantas sin traer el estómago suelto Componiendo letras para desahogarme, salvarme, si algún día de estos pensar ahorcarme U-M-A-G-O, suena el bajeo, estilo sin censura, cada que rapeo yo, cada que rapeo yo Tiene, tiene y nadie lo detiene, falso tú y tu puta crew pueden chuparme el pene Letras, A-B-C-D, hasta la Z, rapiendo soy un cometa, frases locas en fumetas De mi mente hasta el planeta, otro vómito de palabras revueltas Que me abran los canales pa' grabar esta peste Y que me arresten porque voy a desenterrar al muerto este Demasiado de mucho tiempo voy a escribir una canción Si fue el toro fuera mi amita, que reando con lebrón Agarre el lápiz cabrón, que voy a darte hasta que te apague No quiero más excusas pa' arreglar ni que te cague Y para de llamar a los Jaime pa' arreglar en el concierto El dinero no es mi problema, en ese lado yo estoy resuelto Free tempo, que mucho lloraste pa' que te salga Reúnan todas las firmas de la gente y las empaten Pa' salir igual rogando de kilos y de bugatti Puerto Rico te sacó, pues al leer el concierto es gratis sin que A mexicanos está detrás de la red, no quiero estar cogiendo a la gente Depende, a que fuiste pa' Manacri, buscaste una capela Estas vieja y la estrenaste como si hubieran grabado todo en pareja Así cualquiera cabrón, y el tiempo te da la razón Pues el tiempo sigue pasando y sigues en el mismo avión Ya no hables de eso, bueno, si tu voz tuviera peso en todos los temas Es la misma mierda, el que salió de preso A nadie le importa cuánto tiempo tú hiciste Puede hacerle treinta años, sigues siendo el mismo chiste El narco ampón de los temas Pa' que la gente se asuste, te fuiste desajuste Y dijiste que todo era de un poste y en la corte Hiciste un show de stripper pa' que el juez y el fiscal te bajen el cifre Le bajaste el cifre a las de los fiscales federales Pa' que te valen los años y el caso se desintale You know I hate the cause to be the boss Is the undestrutible, the flawless, el principio Uno, dos, dos, uno, dos, tres, probando Alguien que me explique bien qué es lo que está pasando Ya me lía si mañana me arrestan los policías Yo hago un año y salgo con diez discos en el mismo día, cabrón Tuviste tiempo pa' pensar y pa' escribir, pa' borrar Lo que no te gusta, pa' editar y pa' seguir El tiempo es irrecuperable, no le puedes dar pa' atrás Ya lo botaste en la celda haciendo pucho Y John Pinchaz ahora es modelo Así que nadie me le toca el pelo Ripando Jordan, pero no manda ni las carmelos Le pone el disco free music, claro Tiene que ser piche y los temas son una mierda Y más mierda son todos los vías, estás mareado Ejo dime qué nos ha pasado Si yo fui el cabrón, ve tus hipotecas en dorado Si yo te di la mano cuando nadie te la ha dado Te moriste, eso es lo río después de todo lo que has nadado Les converso, vivo la película en reverso Mi mujer eres triple y mi chilla me hizo universo Las coronas de belleza tú hacen encima de mi cabeza Y las mujeres que son de la calle nunca se enderezan Yo tengo Descansa en paz y aprende de humildad Dices que a ti te recibieron como a ti tu trinidad Y no me concuerda porque esa gente te han dado de izquierda O se te han ido todos de lado porque lo tratas como mierda Quien tú eres cabrón, a ver del bichote Los jefes no lloran detrás de los barrotes Estaba loco que salga pa' que esta mierda explote La tuya quedó dicho Yo nunca la escuché en Coyote Ni en Coyote Ni en la calle Ni en la moto Porque tú no suenas cabrón, tú estás a favor Yo me hice el trasplante de pelo, me hice el botox Y también me hice la lipo Por eso que estás viejo y yo parezco un chamaquito Por eso paso un año y siento que yo resucito El Buda me lo dijo